Así se prepara un pepino con taquis. Ahorita le vamos a agregar el taquis. Le vamos a agregar el taquis. Y yo le ayudo soltándole la sal. Aplicamos la sal. Y si ustedes se están preguntando cómo comer taquis. Para finalizar el limón. Para finalizar el limón. Para fin. ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!